qué tal amigos de road running review hoy os traigo una de esas zapatillas y además de una de esas marcas que quizá no contaba se trata de 361 una marca que quizá en españa todavía no ha llegado del todo pero aquí en eeuu la verdad es que la estamos viendo los pies de mucha gente muchos corredores ya sea gente que va andando por la calle como gente incluso que está entrenando o compitiendo pues bien te traigo a su zapatilla más específica para la competición que son estas 361 flame una zapatilla muy ligera 210 gramos aproximadamente de peso con lo cual tenemos zapatillas esas muy muy ligeras enfocadas a la en este caso la competición ya sabéis esto sí que lleva placa de fibra de carbono y además de ellos uno de esos compuestos más bien tirando a firmes a nivel de tacto pero eso sí muy reactivos y además de ello fijaros zapatilla rígida 160 dólares en dólares americanos veremos cómo queda la conversión en euros y a nivel de perfiles y a nivel de drop tenemos 8 milímetros de drop y en total tenemos 32 milímetros de perfil en la parte trasera y 24 milímetros de perfil en esta parte delantera un modelo que cuenta con una espuma en este caso de pebax de material pebax ellos le llaman este quick flame y en la media suela tenemos esta placa de carbono que ellos le llaman quick bone y que le da pues ciertamente esta rigidez que tanto necesitamos para o en esos ritmos mucho más elevados en la zona del upper tenemos un mono mesh fijaros de estos rígidos más bien plásticos muy similar incluso al que adidas ha utilizado con este celler mesh al de las adios pro 2 pues ahora 361 lo incorpora en estas flame zona trasera fijaros donde llama la atención este pasador no fijaros además tiene cierta rigidez sin ser excesivamente maleable pero con un puntito para dar de seguridad sobre todo en esta zona del talón lengüeta muy finita papel de fumar evidentemente para sentir prácticamente el nudo una vez tensemos de los cordones zapatilla que además de ello fijaros a nivel de suela protagonismo en la zona de los metatarsos porque esta zapatilla viene orientado a que el corredor que busca una técnica más depurada y en la zona trasera fijaos que menos protagonismo también a nivel de caucho porque pasa a ser una zona secundaria aquí no buscamos tanta durabilidad sino lo que estamos buscando es zapatilla rápida para el día de la hora h modelo para la gente o todos aquellos corredores más experimentados gente de peso ligero algún peso medio que esté buscando la máxima eficiencia y la máxima rigidez del carbono en una zapatilla de 361 y en este caso en estas play nosotros las probaremos y tenemos que tal funciona en nuestra página web en ronalingreview.com gracias y hasta la próxima